Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Álvarez, bienvenidos a su programa Bienestar. Y el día de hoy no se pueden mover de esta cápsula, godines, porque les voy a dar una secuencia maravillosa para alivianar su espalda de todas esas horas que se la pasan en la computadora, así, o con el celular. Así es que no se pueden perder estas posturas. Vamos a empezar con la secuencia. Acuérdense, siempre su respiración y su postura es básica. Vamos a empezar de esta manera. Acuérdense, principiantes pueden mantener sus piernitas así un poquito más separadas, relajando las rodillas. Esta vez se pueden sentar encima de un cojín, se pueden sentar en el piso, en alguna alfombra, en donde quieran. Entonces vamos a empezar con nuestras palmas de las manos sobre las rodillas, suavizando nuestros hombros y haciendo una rotación de adelante hacia atrás para abrir nuestro pecho. ¿Ok? Cierren sus ojos ahí y comiencen con su respiración. Nuestra respiración es larga y profunda. Al inhalar expando el pecho. Sostengo todo el aire en los pulmones al exhalar suelto por nariz. Y ahí nos vamos a quedar aproximadamente de 3 a 5 minutos observando nuestra respiración, yendo un poquito más profundo en ella y sosteniendo todo el aire en nuestros pulmones. ¿Ok? Una vez que terminamos y estamos en conexión con nuestra respiración, vamos a comenzar a dibujar círculos con nuestro cuello hacia nuestro lado derecho. Eso es. Vamos a suavizar toda la parte de nuestra espalda alta, nuestro cuello. Vamos a sacar todo ese estrés que traemos de la semana, del mes, del día. ¿Ok? Hacemos 3 o 4 círculos y cuando lleguemos al pecho con la verbilla lentamente vamos a cambiar hacia el lado contrario. Eso es. Y al inhalar vamos a llevar cabeza hacia atrás y al exhalar vamos a llevar barbilla hacia el pecho. ¿Ok? Hacemos 4 círculos de cada lado, nos vamos a quedar en el centro y vamos a mover un poquito más nuestra cabeza. ¿Ok? Nuestro brazo derecho inhalando va a subir y de ahí vamos a tomar nuestra cabeza y la vamos a llevar hacia el lado derecho. Ok. Ahí vamos a alargar nuestro brazo izquierdo conectando las yemas de los dedos al piso. Seguimos con respiración. Y cambiamos. Inhalamos al centro. Brazo izquierdo subo e inhalo. Cambio. Tomo mi cabeza y la llevo hacia el lado contrario y alargo mi brazo derecho. Bien. Regresamos al centro y de ahí vamos a llevar nuestros brazos al frente. Entre las pasamos nuestros dedos vamos a llevar nuestras palmas hacia afuera y de ahí nos vamos a encorvar, encorvar, empujando con nuestras palmas como si tuviéramos una pared al frente. Y de ahí sin soltar el lento de las orillas inhalamos, llevamos brazos hacia arriba. Exhalamos y vamos al centro otra vez. Ahí ya vamos a comenzar a mover nuestra columna vertebral. Inhalo, llevo brazos hacia arriba. Exhalo, voy al centro. Uno más. Inhalo, llevo brazos hacia arriba. Exhalo, llevo brazos hacia el centro. Regresamos a una postura neutral. Otra vez palmas de las manos sobre las rodillas. Esta vez voy a llevar mis palmas por enfrente de mis rodillas y de ahí al inhalar voy a arquear espalda, llevar mirada hacia arriba y al exhalar voy hacia adentro otra vez. Seguimos movilizando columna vertebral y dándole flexibilidad. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, uno más. Inhalo, exhalo. Bien, regresamos a una postura neutral. Brazos arriba, inhalamos. Todo el aire en pulmones y de ahí el brazo izquierdo lo voy a llevar por fuera de mi rodilla derecha en una torsión. Acuérdense, torsiones para desintoxicar el cuerpo, si hay enojos, si hay excesos de comida o bebida. Regreso al centro. Inhalo, cambio, voy al otro lado. Ok, regresamos al centro. Eso es. Vamos a comenzar con nuestras manos. Ok, vamos a hacer puños con nuestros dedos y de ahí vamos a hacer círculos con nuestras muñecas hacia adentro. Círculos con nuestras muñecas hacia afuera. Ok, vamos a estirar nuestros bracitos, abriendo los dedos, estirando muñecas. Imagínense que tienen dos paredes, ok, y están empujando con mucha fuerza, abriendo y activando los dedos de sus manos. Eso es. Y de ahí suelto, bajo mis brazos. Entonces vamos a ir a la siguiente postura que son los cuatro puntos. Para la gente avanzada puede ir al frente en un solo movimiento, para la que no poco a poquito con su mecanismo se va a poner de esta manera. Las rodillas se van a quedar al ancho de las caderas y las palmas de las manos sobre el piso, dedos de las manos bien abiertos. Metemos los deditos de los pies. Continuamos con flexiones espinales, inhalo, arqueo, llevo mi mirada hacia arriba, exhalo, voy hacia adentro, mirada al abdomen. Respiración bien importante, inhalo. Exhalo. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Último. Inhalo. Y exhalo. Ok, regresamos al frente y de ahí vamos a llevar la pierna derecha hacia arriba y hacia atrás. El pie se va a quedar en flex, la rodilla bien estirada y de ahí voy a llevar mi pierna derecha hacia mi lado izquierdo. Conecto mis deditos del pie derecho y de ahí mis brazos van a ir al mismo lugar hacia donde está la pierna. Entonces alargo y suelto mi cabeza. Cuiden que la rodilla de abajo se quede en una misma línea, que no se mueva. Ok, lo único que estoy girando es mis brazos y mi pierna la estoy llevando hacia el lado contrario. Regreso al centro, ahí sigo estirando mi columna vertebral, llevo pierna derecha hacia arriba y de ahí alargo brazo izquierdo al frente. Eso. Como si los estuvieran jalando de los deditos y hubieran atrás una pared que están empujando con todas sus fuerzas. Regreso. Otra vez cuatro puntos, pierna izquierda, sube inhalando. Eso. Llevo pierna izquierda hacia el lado contrario, conecto dedos del pie derecho, perdón, pie izquierdo y de ahí alargo brazos hacia la pierna, hacia la que esté estirada, hacia la que esté estirada. Regreso rodilla, abro mis rodillas un poquito más al ancho de mis caderas y de ahí rechazando el piso voy atrás, me siento sobre mis talones y alargo mis brazos. Ok, de preferencia conecten sus yemas de los dedos y suelten su frente al piso para seguir alargando su columna. Ok, lentamente voy hacia atrás. Para la gente que le es muy complicado hacer esta postura puede poner abajo alguna cobija, algún cojín, alguna almohada para hacer un poquito más arriba y de ahí poder sentarse sobre la cobija o el cojín. Ok, no es necesario que se sienten sobre los talones porque puede haber personas que les duelen los empeines. Ok, por último, nos podemos quedar en esta postura o en la postura fácil para las personas que se les haga más fácil y vamos a llevar inhalando brazos arriba. Eso, mi mano derecha va a ir por detrás de mi cabeza, mi mano izquierda va a empujar el codo y de ahí voy a abrir mi pecho. Eso, suavizando toda la parte alta de la espalda, cinturón escapular. Y de ahí inhalamos, regresamos, brazos arriba, cambiamos, brazo izquierdo por detrás, mano derecha, empuja, codo hacia abajo. Ok, faltamos brazos a los lados. Les recuerdo que esta postura la pueden hacer de esta manera con rodillas al piso, glúteos hacia talones o en postura fácil para quien se le haga muy difícil o que tenga problemas en rodillas y les duelen los empeines. Ok, por último, nos vamos a sentar en nuestra postura fácil, en la postura más cómoda que encuentren y vamos a soltar nuestras palmas de las manos sobre las rodillas. Vamos a volver a rotar nuestros hombros para abrir nuestro pecho. Eso es, nos vamos a mantener ahí un par de minutos con nuestros ojos cerrados. Respiración larga y profunda. Bien, hagan esta secuencia todos los días después de terminar su jornada laboral y escriban para ver cómo se siente. No se olviden, el próximo lunes a las 11 de la mañana tenemos otra cápsula de bienestar solo por Camino Network. Mi nombre es Liz Álvarez. Namasté. Liz Álvarez viste cocoy.